Por segunda semana consecutiva, el precio de los carburantes presentará una rebaja. Así lo hace ver Carlos Pozas, director general de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía. Tenemos tres semanas consecutivas de reducción de precios en las gasolinas y dos semanas consecutivas de reducción de precios en el diésel. En este caso, el diésel acumula en estas dos semanas seis lempiras con 22 centavos de reducción de precios. El funcionario de esta institución explicó a qué se debe este fenómeno. Este fenómeno se debe sobre todo a los nuevos casos de COVID reportados en China y medidas que allá se están tomando, que están impactando el consumo de combustibles de esta nación, que es la segunda potencia económica más grande del mundo y una de las poblaciones más importantes del planeta. Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, hace su análisis en cuanto al comportamiento de precios esta semana. Un precio muy parecido, 114.49 en la Super y 114.14 el diésel. Esto los aproxima y los mantiene en esa franja de diferencia casi en precios muy igualados unos al otro. El querosén baja de la barrera de los 100 lempiras y se posesiona en 99.95 centavos el galón. A continuación, le presentamos la variación de precios de los carburantes. Comenzamos comentándoles que la gasolina Super costará 114.49, obteniendo una rebaja de 2.41. La gasolina regular se cotizará a 101.64 lempiras, rebajando 1.65 lempiras. Mientras que el querosén costará 99.99, esta semana baja 1.68 lempiras. El diésel, del cual dependen muchos comercios del país, se comprará a 114.14 lempiras, teniendo un ahorro en el precio de 2.16 lempiras. Para el GLP doméstico, no hay variación en el precio, siempre costará 238.13. Y el GLP vehicular se adquirirá a 47.70. Si tiene una poca rebaja, es de 0.06 centavos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Les informó Suyapa Banegas.